El grito del dolor El grito del dolor El grito del dolor La duda en el humor El grito del dolor El grito del dolor El grito del dolor Con todo el corazón El grito del dolor Con todo el corazón A dónde vais uniendo Las ilusiones, las ilusiones Que nos dejáis sin vida Los corazones, los corazones Y en pago del tormento De tanto amar, de tanto amar Se va el suspiro al viento Lleñando al mar Lleñando al mar Pero no importa, vedamos más Pero no importa, vedamos más Que la vida más ligera Con el vino os hará A ver, a ver y a amar El grito del dolor El vino a olvidar Las venas del amor El vino el rey a morar Los cuco del ignor El vino o no del dor Las goces del amor El vino o el dor Los goces del amor El vino o el dor Las goces del amor El vino o el dor 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 y las ciudades es un tracón. ¡Ave, ve, ve, guía, ozor! ¡El grito del malar! ¡El vino a la unidad! ¡Traspega ser azor! ¡Ave, ve, ve, guía, ozor! ¡No tú estás en mi amor! ¡El grito del malar! ¡Los dos esperan el amor! ¡El vino a la unidad! ¡Los muchos del amor! ¡El vino a la unidad! 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video.